Lluvia de Dios Renuévame hoy Ríos de agua viva Quiero sentir Yo te quiero adorar En mi venta Levantando mis manos a ti Yo me quiero postrar En tu santidad Y quedarme por siempre allí Lluvia de Dios Inúndame hoy Cúbreme en tus olas Oh Señor Que tu Espíritu Lleve en mi ser Desbúrdate en mi alma Y abrázame Yo te quiero adorar En mi venta Levantando mis manos a ti Yo me quiero postrar En tu santidad Y quedarme por siempre Yo te quiero adorar En mi venta Levantando mis manos a ti Yo me quiero postrar En tu santidad Y quedarme por siempre allí 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 Subtítulos por Jnkoil Tú le cae, tú le cae, tú le cae sobre mí. Tú le cae, tú le cae, tú le cae sobre mí. Tú le cae, tú le cae, tú le cae sobre mí. Tú le cae, tú le cae, tú le cae sobre mí. Tú le cae. Tú le cae, tú le cae sobre mí. Tú le cae el cae sobre mí. Tú le cae sobre mí. Que nos hemos reunido Y que lo que nos ha traído a reunirnos en este momento Ha sido la preciosa resurrección De nuestro Señor Jesucristo Amén chicos Preparen sus manitas lindas Échale así Échale Todo el mundo con sus palmas Vamos a alabar al que vive y reina Por los hilos Échale Como dice Celebrar a Cristo Celebrar Échale semilla Celebrar a Cristo Celebrar Aquí celebramos hoy semilla Celebrar a Cristo Celebrar 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 a Cristo Celebrar Él vive Él vive Él vive Y por siempre Él reinará Él vive Él vive Él vive Cristo resucitó La sacerdad Oh sí No es un Señor resucitó Cuántos de los que están aquí Lo creen con todo su corazón Corren por las calles Con la promesa en su interior La mueve el recuerdo De la mirada del Señor Y entrando a la tumba Encuentra que Aquella piedra Se removió Y escucha un ángel Y escucha un ángel que dice Mira aquí no está Se levantó Él vive Conmigo 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 Recláralo bien fuerte Él vive También es el mí Señor Jesús vive Él reina Él reina Él vive Él vive Él vive Cristo resucitó Y escucha un ángel que dice Y escucha un ángel que dice Nuestro Señor resucitó Y escucha un ángel que dice Jesús Te aseguro que esos dos Jamás había corrido así Llega Juan pero no quiere entrar Y pregunta qué hay Y Pedro le dice Él vive Él vive Él vive Nuestro Señor Nuestro Señor resucitó Que se oye todo reinosa Que estamos celebrando ¿Listos? Celebrando a Cristo Celebrando Échale Bien fuerte ¿Cómo dice? Celebrando a Cristo Más fuerte Celebrando a Cristo Celebrando 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 a Cristo Celebrando a Cristo Celebrando a Cristo Él vive Él vive Y por siempre Él reinará Él vive Él vive Cristo resucitó Celebrando a Cristo Nuestro Señor Cristo resucitó Levantando su mano derecha Es señal de victoria Juan Celebrando Cantando, celebrar Y levantando la mano ¿Listos? Uno, dos Oh, dos Me celebra Me celebra Señor Jesús Él ha vencido A la muerte Celebrando Me celebra Jesús Él ha resucitado Celebrando Dale un aplauso fuerte al Rey Aleluya Bendito sea tu nombre Señor Jesús Gracias.